Hola, ya estamos aquí, lunes, uy, que me caigo, vamos a hacer este Midori, a ver si se une alguien y si no, empezaré, vale, voy a cerrar la puerta, a ver, voy a cerrar la puerta y me voy a poner el delantal, hola, pues sí, se ha unido alguien, hola Carmen, hola Cristina, Maripulido, hola, hola, entiendo que de mandra, madre mía, ahora estaba yo, digo, Dios, ¿por qué lo he puesto tan pronto en directo? ¿Por qué? Hola a todos los que vais entrando, hola Patri, de Scrum Moment, hola guapísima, mira, aquí me voy a poner el delantal, este de trabajo, me he puesto el delantal rosa, por supuesto, ¿te has puesto rosa el qué? ¿El delantal? ¿El pelo? Ya lo tenía ayer, hola Olga, Olga, ¿qué hora es allí? ¿Pero qué horas son? ¿Dónde estás? Dímelo, por favor, hola Yolanda, oye, qué guay, hola, Taiga Petaceta, Maite Bordas, hola, bueno, pues hay gente, no estoy solita, que yo pensaba estoy solita, hola Sandra, Spachi, yo acabo de llegar al trabajo, mientras preparo la comida te veo, ole, el pelo ya lo llevaba ayer, Cris, ya lo llevaba, pero por la luz de la ventana que entra, son las 9, que me pierdo, las 9 de la noche, vale, Tengo el wifi en el avión, ostras, qué guay, Sandra, madre mía, qué pasada, bueno, no me voy a entretener, hola a todos los que vais entrando, voy a empezar para que no se nos haga muy tarde, ¿vale? Voy a girar la cámara, perdonad ahora un momentito, vale, aquí ya la tengo un poco guarreada, porque ahora os voy a explicar qué he hecho, a ver, ay, ay, Dios mío, que le doy a apagar al móvil, vale, a las 9 de la mañana, sí, sí, es verdad, madre mía, estoy fatal, a ver, voy a quitar esto de aquí, vale, las 9 de la mañana, madrugadora, la Cris no duerme siesta hoy, hola Yolanda, Cristina, hola a todos los que vais entrando, vale, venga, vamos a hacer este midori, para ello, ya os dije que necesitábamos dos trozos de tela, no sé si alguien lo va a hacer conmigo, si hay alguien que lo va a hacer, pues genial, me lo decís, tú a las 8, más madrugadora todavía, Sandra, vale, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué voy a hacer? lo primero de todo es las telas, para ello voy a coger el stencil, voy a coger uno de Scrapnoli y yo, yo por mi Lidia lo que haga falta, ole mi Cris, ay, Maripulio, lo vas a hacer, pues venga, vamos a coger el stencil, venga, sé que os faltarán cosas y voy a ir un poquito rápido, si no os da tiempo, no pasa nada, como luego queda grabado, vale, no pasa nada, venga, cogemos la pasta de relieve, cogemos una buena cantidad y empezamos por uno, y si, vamos a hacer sin que quede uniforme, vale, hola a los que vais entrando, vamos a ir cogiendo, vamos a ir dando a trocitos, hola Pepi, voy a enxergar la luz, un segundo, me voy a esconder por aquí abajo, que creo que se va a ver mucho mejor, sí, muchísimo mejor, voy a enxergar esta luz, oye, decir que por aquí ya, por Barcelona, mataron un pueblo de Barcelona, que hoy es el primer día, que creo en tres semanas, que empieza a hacer solecito, ay, Dios mío, qué ganas tenía, yo no puedo hacerlo a la vez, no tengo tela, en cuanto la tenga, lo hago, perfecto, no pasa nada, hola a todos los que vais entrando, deciros que si no veo algún comentario, me perdonéis, porque a la vez que estoy trabajando, vale, os voy leyendo poco a poco, hola, si llegas perfecto, porque acabo de entrar, yo estoy trabajando y no puedo, me puedo quedar, lo veré luego, vale, perfecto, no, no, es la pasta de relieve, es una pasta, la pasta de relieve normal y corriente, es Pachi, vale, hola Esther, guapa, venga, volvemos a coger más, voy a quitar el de el Midori de aquí, aquí pongo esta parte y aquí pongo la otra, y vamos a hacer lo mismo por este lado, así sin que tenga mucho sentido el stencil, sin ponerlo de todo de golpe, vale, por trocitos, vamos a ir poniendo, como veis, no hace falta ir lavando, porque aunque quede irregular, ya es esto lo que yo ando buscando, esta tela es de algodón, en son, sí, puedes probarlo, lo puedes probar, yo creo que no habrá problema, cositas con estilo, el acabado te va a quedar muy diferente, porque como podrás comprobar de aquí un ratito, le voy a poner otro producto que no va a quedar igual, el stone paper resbalará un poquito, entonces, bueno, te quedará un efecto parecido, pero poder utilizar, puedes utilizar lo que quieras, vale, la cuestión es ir probándolo, vale, dejo la pasta de relieve y ahora voy a coger gesso, vale, me voy a poner un poquito de gesso en un papelito o algo, a ver, dónde me lo voy a poner, a ver, esperar un momentito, mira, me lo voy a poner aquí mismo, esto no creo que esté manchado, no, está manchado por el otro lado, vale, cogemos un poquito de gesso, hola a los que vais entrando, vale, y con la espátula igual, vamos a ir poniendo en algunos huecos, no todo, eh, que no cubra todo y el stencil también podéis ponerlo un poquito por encima, eh, a ver, vale, como veis, voy a subirlo un poquito para que lo podáis ver aún mejor, que lo he bajado mucho, sí, este stencil es precioso, la verdad es que es súper bonito, sí, son como las baldosas de Barcelona, este fin de semana, este no, el pasado estuve en, bueno, pues eso, estuve de fin de semana y las vi, vi un montón de calles con este dibujo de las baldosas, la verdad, en Bilbao también hay muchos, eh, este tipo de baldosas, vale, como veis, eh, estoy poniendo el gesso así de forma rápida, sin mirar mucho, simplemente lo que os digo, eh, en los trocitos que queda sin cubrir, pero no todo, zonas que sí, zonas que no, pero ya sabéis que esto del mix media no hace falta que quede perfecto, hay que hacerlo así, informal, vale, bueno, el efecto que yo le quiero dar, claro, yo luego cada uno que haga lo que quiera, vale, hola a todos los que vais entrando, que no os digo nada, a Antonio, Soledad, Nuria, son los que, los que acabo de leer ahora, hola Neni, te veré en un rato para hacer con compañía hoy, no, muchas gracias, muchas gracias guapísima sé que quien no pueda no pasa nada que ya os digo yo que me parece que se me ha ido la olla diciendo a las tres porque es verdad que a mí me daba una mandra digo pero como se me ocurre tan pronto bueno mira si también lo dejo hecho y ya está hola hola Antonia vale esto que vamos a hacer ahora voy a retirar este gesso de aquí ahora no lo voy a utilizar o sea que nada quito esto aprovecho lo que queda y cierro el bote vale yo soy muy maniática cerrando los botes no sé vosotros afercor hola bueno a ver si puedo cerrarlo si lo puedo cerrar hola bueno pues somos unas cuantas yo pensaba que no iba a haber prácticamente nadie y oye mil gracias por acompañarme sé que el horario es difícil esto que vamos a hacer secar no tiene mayor misterio que secar o esto o lo vamos a secar o en mi caso lo voy a dejar retirado vale porque ahora vamos a hacer los folios de interior o sea que me llevo esto al suelo os abandono un momento bueno el suelo lo voy a dejar aquí encima vale ya estoy aquí de vuelta ahora vamos a coger folios vale el stencil también lo dejaré por aquí vamos a coger folios y vamos a poner mira yo voy a poner seis vale bueno seis no voy a poner cinco mira voy a poner cinco folios vale hola guapísima Carmen hola Yolanda es stencil es el de baldositas de Bilbao yes es el de baldositas es el de baldositas vale aquí os voy a explicar voy a subir bien para arriba ahora no os voy a leer vale sobre todo si me decís algo perdonarme pero no os voy a leer porque os voy a explicar vale yo que hago para hacer las zonas interiores bueno se pueden utilizar de muchas maneras vale podéis utilizar el efecto tinte de madera de krill que queda divino y ahora os voy a explicar con qué lo pongo yo pero se puede utilizar con un pincel con una probeta con lo que se quiera vale incluso haciendo así con los dedos con lo que se quiera también podemos utilizar nogalina que yo voy a utilizar nogalina porque la tengo aquí nada nogalina son unos polvitos como si fuera un café descafeinado vale pero hola a los que vais entrando es un café como un café descafeinado son son partículas pequeñitas que nada se ponen en un recipiente como este y se le añade agua entonces hace este efecto marrón hace mil años que lo tengo entonces no sé decir porque yo lo utilizaba cuando cuando Mireia Carbonell hacía muchas cositas así de mix media y me la vendió ella o sea que no sé deciros dónde la podréis encontrar pero bueno se sustituye con muchas cosas ay mira tengo muchos folios aquí vale también voy a utilizar estas infusions estos dos tonos de infusión porque bueno me gusta muchísimo pero podéis utilizar sprays podéis utilizar polvos de mica podéis utilizar los lindis podéis utilizar lo que queráis yo en mi caso voy a utilizar lo de la nogalina porque bueno pues lo tengo aquí en grandes cantidades veis yo utilizo esto que es como una lavativa vale y entonces miras que la he utilizado antes bueno cojo un poquito veis y lo que voy a hacer es pues espolvorear cuanta más cantidad cojáis más es el chorretón veis mayor es el chorretón entonces cuando queda poquito cuando apretáis sale con este con este artilugio que lo venden en las farmacias veis salen más chiquititos vale esto a mí personalmente me gusta muchísimo Yolanda tú tienes de estos en el hospital a ver la nogalina en centímetros o pulgadas tienen que la nogalina es que la nogalina no lo es una son unos polvitos son es como un descafeinado Nuria no te entiendo yo la compré en Leroy Merlin la nogalina o esto que compraste en Leroy Merlin Carmen tú tienes verdad pues ala ya sabes Yolanda la utilizabas la utilizabas con anterioridad esto o qué para las manualidades o no este artilugio es la pera sí para los oídos eso ah vale perdón 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 no sabía no lo sabía no sabía que era una tienda vale vale menos mal que está Cris aquí para decirme sacamocos de bebé bueno pero menudo pedazo de sacamocos de bebé no le deja sin sesos no sé me está ocurriendo el chiste es que a ver si os leo no puedo trabajar a ver ¿veis? el exceso lo podéis absorber si veis que queda mucho pegote pues los absorbéis bueno yo ya tengo más o menos vale simplemente es para que veáis cómo queda decía que la nogalina la venden en esta tienda que se llama vale así perfecto pues ya sabéis que allí la tienen muy bien vale la verdad es que es un producto que se extiende que cunde muchísimo que con muy poquita la cantidad tiene suficiente la verdad es que sí vale voy a poner ahora unos poquitos de infusión venga Chris suéltalo a ver ya verás tú a ver bueno estos son unos polvitos para quien no lo conozca vale que es acuarela entonces cuando ahora vamos a echar agua veréis que el color como emana crece he echado amarillo y ahora voy a echar verde oye me voy a quitar el chicle de la boca porque me he puesto un chicle y a mí los chicles me ponen súper nerviosa entonces lo voy a tirar ala listo vale veis ahora al tirar el agua sale el color veis que bonito vale pues omedecemos el papel yo lo hago de esta manera podéis hacerlo de los colores que consideréis vale que que más os gusten vale sé que corro un poco perdonad pero como es faena yo ahora lo que hago porque claro esta parte tiene color pero si la giramos no tiene a ver qué dices podemos imaginárselo enana las salpicaduras marrones todo muy conjuntado muy bien Cris yo te he entendido a la primera vale para que esta parte veis que está toda blanca quede manchada pues yo lo que hago subir un folio encima del otro subo uno lógicamente subo el otro vuelvo a subir el otro y así hago una torre y con uno nuevo con un folio nuevo lo apoyo y aprieto que conseguimos de esta manera pues bueno que todas las caras queden manchadas veis que todas las caras quedan manchadas y con un dibujo diferente todas veis quedan súper chulos vale ahora qué haremos con esto qué podríamos hacer secar vale yo para no hacer ruido y para que tampoco aquí me extienda exageradamente solo como veáis como seco los papeles pues yo ya me he hecho unos cuantos antes de hacer el directo por eso estaba ya el papel este un poquito guarrete vale entonces qué voy a hacer ahora lo quito sí es súper chulo el efecto queda súper bonito esto me lo llevo al suelo un momento perdonarme esto me lo llevo al suelo aquí pongo otro papelito que yo ya me había preparado así ay qué apaña soy eh si en farmacias las encontráis y ahora os voy a enseñar si lo encuentro vale veis aquí ya tengo los papeles de fondo que yo me he creado y secos que voy a bajar un poquito ahora ya la cámara vale así os veo mejor es que si no estaba de puntillas vale qué pasa con esto cuando se seca pues lógicamente que el papel queda como rugoso queda más fuerte consistente y regular y a mí personalmente me encanta vale queda un folio con muchísima textura vale esto esto lo guardaremos y lo reservamos para luego vale ahora las telas yo aquí ya me había preparado dos que también las he secado vale si queda grabado queda grabado sé que quien lo está haciendo a la par que yo sé que va a ir con la lengua afuera y que a lo mejor dice bueno primero lo miro y luego lo hago yo me he preparado un poco para no alargar mucho vale vale bueno pues aquí ya lo tengo seco y ahora lo siguiente que voy a coger es la el krill madera vale el efecto tinte de madera que me encanta yo estoy enamoradísima bueno la tapa siempre queda y yo lo aprovecho todo vale yo lo estoy haciendo en la cama y se me ha caído la nogalina no te creo no te creo no te creo de verdad en serio no a ver voy a coger un pincel voy a coger un pincel de estos guarretes vale y voy a hacer simplemente teñir mirar que pasada yo no muevo el bote no lo he movido porque me gusta que queda es como Puri en el directo de ayer el que hizo que ella tampoco lo mueve porque el pozo de abajo queda un poquito más oscuro y a mí me gusta tampoco no moverlo vale porque el color cambia entonces me gusta también como queda esta tonalidad vale por eso lo dejo así no tiño con café tiño con el tinte mima mira vale con el krill madera lo estoy teñendo y esto que consigo pues que por ejemplo donde está el gesso a que no puedes vivir Yolanda sin el te lo dije es que te lo dije veis donde está el gesso queda como más transparente donde está simplemente la tela queda más oscuro y donde está la pasta de relieve también queda como un poco más translúcido queda genial si lo han hecho para ti vale pues simplemente vamos a darle a todo a ver mima yo allá amores quedaba quedaba quería decir vale perfecto se puede hacer con café también perfectamente se puede hacer con con cualquier tinte que queráis podéis probarlo también de hacer con nogalina si no queréis compraros tantos productos y ya tenéis ese en fin podéis hacerlo con lo que lo que mejor os vaya vale yo no la muevo no Lidia está también sin mover o movido no yo no lo muevo si no tienes esto pues café es lo que he dicho si no tienes este producto no tienes nogalina no tienes algún spray en marrón de cualquier acuarela pues puedes hacerlo con café o puedes si tienes alguna pintura marrón la aguas muchísimo y también podría servirte es buscar un poco alternativas vale queda súper bonito se queda súper bonito a mí es que me encanta queda muy chulo a mí me costó encontrar la tela porque si no es de algodón cien por cien cuando seque cuando le di con el secador se me arrugaba entonces Puri mi compañera dice niña yo he utilizado algodón y súper bien y entonces pues eso me fui a comprar la de algodón y con la de algodón queda genial la verdad sí sí acrílicos diluidos también sirven sí 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 y la cuestión es ir probar probar tengo este tipo de marrón en casa pues pruebo a ver qué tal si total esto no lo vamos a lavar esto da igual si es especial o no para tela no hace falta no hace falta que sea para tela vale a ver hola a todos los que vais entrando oye pues yo pensaba que no iba a haber gente y oye muchas gracias que me habéis acompañado aquí que ya somos 46 qué ilusión vale pues esto que vamos a dejar esto no lo vamos a tocar vale y vamos a dejar que se seque mirar voy a aprovechar voy a abrir un momento la ventana porque me entra el sol y voy a aprovechar y lo voy a dejar a ver si se me seca así porque al sol uy perdonad 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 lo siento al sol se seca lógicamente súper pronto le voy a poner un peso para que no se me vayan volando vale perfecto a la cierro la ventana de nuevo vale ahora que vamos a hacer una vez tenemos esto nos vamos a ir al molde vale vamos a ir al molde que os voy a enseñar que no sé dónde he puesto aquí este molde vale es el que vamos a utilizar y este es el que vamos a pintar ahora yo para esto utilicé este color que es un color no es visón es más clarito es como un beige vale es un blanco roto un poquito más subido vale no hombre que no se vuele le he puesto la pasta de relieve a ver si de esta manera no se vuela no me sea igafe por favor vale voy a coger un pincelito de estos que me regaló Cris si es muy bonito la verdad es que queda súper chulo el efecto Olga queda muy bonito con el tinte de madera o con cualquier tipo de marrón en tu caso Olga lo podrías utilizar con el aquacolor de estampería también que también podría quedar súper bonito vale bueno ahora vamos a coger este tono y le vamos a dar una capita por todo luego le daremos unos toquecitos también de un toquecito de un verde así azulado que nos gusta mucho a las chicas a las chicas del new me refiero y ahora y ahora ya veréis cómo queda el efecto vale bueno esto no tiene mucha historia es pintar un marco un aplique de esto que tampoco tiene mucha historia eso sí fijaros bien en todos los recovecos que tengáis no hace falta que sea este puede ser uno cuadrado puede ser hecho a mano con cartón puede ser lo que lo que queráis no hace falta que sea este tipo de moldes que envidia de cabeza para poder crear todos los trabajos que hacéis tan ideales jolín pues muchas gracias muchas gracias la verdad si te he entendido tranquila yo soy una experta en escribir mal soy una experta en escribir mal y descifro muy bien o sea que no te preocupes vamos a secar un poquito espera voy a secar mejor con el secador hola a todos los que vais entrando estoy aquí trabajando haciendo este Midori me encantaría hola Silvia y Diko hola a todos los que os vais uniendo hola vale quiero comentaros una cosa si hacéis el Midori luego lo pondré en la publicación vale poner el hashtag que podéis el hashtag que me gustaría que pudierais para que yo pudiera verlo todo es el Midori de Lidia tal cual vale el Midori de Lidia el efecto de los folios es guapísimo sí que es verdad queda muy muy bonito y en el tacto cuando lo hagáis es espectacular ya lo has hecho maripulido tú estabas haciéndolo verdad me has comentado vale aquí le voy a poner también el creel madera como vais a ver voy a trabajar mucho con él si no tuvierais el creel madera también podríais hacerlo con lo voy a hacer con este que claro esto está mojado si no tuvierais este y tuvierais por ejemplo el gris también lo podríais hacer con el gris me está encantando el efecto sí el Midori de Lidia la C se ha colado pero te lo agradezco mucho Carmen se te ha colado una C el Midori de Lidia sí y así ya sé ya sé que son todos los que los que os vais a trabajar con él y así lo miraré podré compartir podré verlo me etiquetáis porque hay mucha gente que tiene cuentas privadas y si no me etiquetáis no me saldrá ¿vale? ¿estás en ello? perfecto pues entonces sabrás que el efecto es súper chulo ¿eh? sí voy a subir este vídeo muchas gracias Cris que siempre estás muy atenta voy a subir este vídeo también al canal de YouTube a Instagram a los dos en los dos lados ¿vale? sí perfecto si no leo alguna pregunta volvérmela a decir ¿vale? porque como estoy leyendo a la vez que trabajo vale aquí lo estoy secando para el directo ¿vale? pero si podéis dejarlo a un lado y que se seque luego muchísimo mejor porque como veis aquí ¿veis todo esto que queda? pues si lo dejamos secar se mantiene si le damos con el secador se vuela como es en este caso ¿vale? se expande y se vuela entonces si podéis dejarlo que solito se seque mejor que mejor ¿vale? voy a poner unos toquecitos con el 60-75 como veis es un tonito a ver si ahí lo enfoca es un tonito así como un turquesa vale le doy así con el dedito así un poquito por todo vale bueno decir ella no está por aquí porque estará de viaje si este molde es de estampería ¿vale? es un molde de estampería si queréis os lo enseño ¿vale? pero es de estampería a ver voy a ver si lo encuentro un segundito a ver si lo encuentro por aquí mirar es este perdonad que os he abandonado es este molde ¿vale? yo he utilizado este de aquí ¿vale? venga pues ya tenemos este verde ya le hemos dado unos toquecitos y a mí me encanta trabajar con espátula le voy a dar unos toquecitos con el 0-18 voy a coger otra espátula a ver si la encuentro vale la tenía aquí preparada ¿cómo trabajé la tapa? le puse el stencil a este ¿vale? con pasta de relieve y por diferentes zonas y cuando ya he acabado de utilizarlo con gesso blanco le fui dando trocitos ¿vale? y lo estoy dejando fuera secar porque le he puesto el krill madera una vez estaba todo seco se lo he puesto por encima y ahora se está secando pero igualmente te aconsejo que lo mires después en el directo cuando lo suba para que te quede más claro porque ahora explicarlo así es un poquito difícil sí quedará grabado efectivamente como dice Laura y lo subiré luego también a mi canal de YouTube que quien no me siga podéis hacerlo ¿vale? porque allí también muchas veces subo subo vídeos a Instagram que lógicamente los tenemos que acortar y en YouTube normalmente los dejo un poquito más largos y las explicaciones son un poquito más extensas ¿vale? se ve muchísimo mejor todo os lo digo para que para que lo sepáis vale el krill madera he de decir que no es lavable es decir si lo metéis en la lavadora hacéis cualquier cosa con tela y luego lo metéis en la lavadora se irá ¿vale? he hecho la prueba y se va de hecho esta semana esta semana creo que es si subo un trabajo con vídeo tutorial que he hecho con el krill para bueno pues idea de inspiraciones a las chicas del nio y trabajo sobre tela ¿vale? entonces os enseñaré un tutorial muy chulo pero eso será en esta semana Lidia cariñete luego te veo que tengo que marchar enseguida por la cría que no pasa nada tranquila Nuria muchas gracias por tu apoyo ¿vale? luego lo veis con tranquilidad quien no pueda vale para esta zona de aquí mira me he troquelado dos dos redonditas ¿vale? y las he pegado ya están pegadas porque es justo es un troquel que es justo para la parte esta de aquí aquí he utilizado un chico y ahora voy a utilizar hola hola acabo de fastidiar pobre niña pues esto ya no hay arreglo se ha quedado vintage total mira oye oye pues no me desagrada le voy a dar un poquito con agua y si no la arreglo se va a quedar así a ver madre mía que desastre soy la estoy empeorando un ojo morado tío y le he puesto la cara como desteñida que desastre con lo que me molaba esta niña ponle un parche y pirata total ¿no? bueno venga voy a coger otra imagen que las tengo aquí que las he cogido con esto me pasa por tener las manos hasta guarretas voy a coger otra imagen mola si el exorcista dice le he sacado un ojo ay si mira da mucho miedo voy a coger otra que pena porque esa me gustaba muchísimo si ponle una mariposa en el ojo pero es que para la técnica que quiero hacer no puedo por lo tanto la voy a descartar y voy a coger otra a ver madre mía ya me vale pues decía que este Midori lo voy a regalar a una a mi compañera Mar que no está está de viaje estará de viaje por eso no estará por aquí que es su cumpleaños mañana entonces Mar cariño mío va para ti este Midori mira esta me flipa pero es que es muy oscura para la portada le voy a poner esta para esto voy a coger son pegatinas como podéis ver ay que me dice Yolanda te lo envío a ver si no lo voy a dejar para otro proyecto lo voy a dejar para otro proyecto que me sabe mal y esta a ver vale aquí 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 más o menos y voy a hacer con la tijera a ver hace un sorteo de alguno de tus trabajos ay ya he hecho muchas veces sorteitos he hecho muchas veces sorteitos estás llorando de la risa no me extraña no me extraña yo estoy llorando pero de pena de pena de haberme destrozado Dios santo si estos stickers son divinos mira son súper chulos estos están en el new pues Olga Sandra Olga de reciclar de Biobooks creo que también los va a traer con eso lo digo todo esto es un Midori este lo que estoy lo que estoy enseñando a hacer es un Midori es un álbum es un álbum vale que se llama Midori porque llevan gomas está hecho con gomas para que luego tú puedas ir añadiendo vale ignorancia nada que todos hemos empezado sin saber que por cierto mira ahora que dices de ignorancia Cristina de cuadritos de colores y yo vamos a empezar a hacer directos para gente principiante vale que quiere decir vamos a por ejemplo vamos a enseñar a hacer embossings vamos a enseñar cómo se pone un sello yo que sé cositas a ver que me preguntan a ver yo no me atrevo a hacer este trabajo pero veo teñiga los productos como que no te atreves indico quiero que hagas el proyecto porque es que lo estoy haciendo paso a paso es súper sencillo y para todos los niveles no no hacen envíos a Argentina pero en Argentina está Margarita Tichen no creo Sandra que está por ahí seguro que me puede ayudar más a dar esta información que yo vale aquí que vamos a hacer venga vamos a seguir al lío que si no voy a coger mi bandejita ven voy a entintar esto es tinta transparente eso mismo no muerden los midoris no les tengas miedo dice Cris claro pues si vamos a hacer vamos a empezar a hacer cositas para la gente principiante que creo que está en Colombia y en Argentina es que no lo sé yo estoy súper perdida por Sudamérica todo esto no sé las tiendas bien bien cuáles pueden haber a ver voy a coger unas pinzas a ver vale esto es polvos de embolsi ultra high yo tengo esta marca pero de la marca wow está también es el bote hay uno grande y uno pequeñito por lo tanto hay demás marcas no solo de esta bueno secamos os aconsejo secar con la potencia mínima si no sé las de España como voy a saber si las de América es que son verdad lo siento no os puedo ayudar ahí bueno voy a secar con velocidad lenta porque el grano es muy el grano es muy no se ve lo que hago es que simplemente es embossing a ver voy a bajarlo voy a bajar un montón este grano es muy gordito es que me voy a quemar Carmela y entonces a velocidad baja vale para que el grano no se no se dispare una vez ya este empieza a fundir como estáis viendo le doy a la velocidad más fuerte y entonces esto que hace se derrite se queda como una como si fuera transparente bueno como no se queda transparente veis ahora si se ve vale no lo sé es que no tengo ni idea no te puede ayudar Natu creaciones no te puede ayudar es que si es lo que dice mi compañera si apenas me conozco las de aquí es que no tengo ni idea vale con este sistema vamos a dar tres o cuatro capitas vale tranquila que no se gasta casi nada de producto aunque parezca que si no se gasta casi nada vale como estaba caliente no ha hecho falta volverle a poner cinta porque al estar caliente se adhiere súper bien vale se agarra se agarra muy bien vale y ahí vamos a hacer hola pelus vale pues vamos a volver a poner otra capita y vamos a hacer la técnica como dice mi amiga Puri que a veces nos falta que nos recuerden estas técnicas porque yo la verdad es que cuando la hizo ella pensé hostia es verdad madre mía y ella tiene un tuto también que lo hace vale y entonces hizo la técnica y pensé pues venga vamos a hacer un homenaje a ella y voy a hacer esto cuidado con los ojos sí sí desde luego está por aquí mi marido ahí apoyándome muy bien gordi vale voy a darle otra capita más vale mira queda como un efecto efectivamente como un efecto vidrio como si fuera resina vale queda como un efecto muy chulo muy brillante voy a calentarlo de nuevo para que se me vuelva a enganchar el polvo de embossing venga perfecto esto que estamos haciendo eso Iván claro que sí con esto que estamos haciendo pues crear grosor vale estamos creando un grosor vale ahí vamos veis queda como un efecto agua y cuando se derrite se queda todo completamente transparente hola buenas tardes Araceli Débora que se están uniendo vale bueno ahí le he dejado la marca de la pinza pero no se va a ver por lo tanto no me da igual que te has dormido que suerte que suerte no me dejes envidia vale ahora lo vamos a dejar que se enfríe vale lo vamos a dejar a un ladito que se enfríe y cuando ya se enfríe lo vamos a romper me encanta no lo usé nunca perfecto ese wow sí que es impresionante sí van súper bien pero de la marca wow también hay yo tengo esta marca que hace pero muchísimos años si no de verdad si no tiene como 7 años no tiene ninguno y aún me queda o sea a ver no lo utilizo exagerada pero que cunde muchísimo vale bien pues ya tenemos ahora ya tenemos esto vamos a seguir mientras se va secando la tela vale y esto que todavía está caliente lo vamos a dejar ahora nos vamos a ir a hacer las páginas interiores para ello vamos a coger los folios vale de mientras estamos así vamos a coger perdón he dicho los folios no vamos a coger para hacer las portadas que ya sabéis que a ver se puede hacer con una foto el que se puede hacer con una foto a ver siguen las tapas en la ventana verdad efectivamente le voy echando un ojito todo el rato para que no se vuelen a ver se puede hacer con una foto el que se puede hacer con una foto esto sí claro pruébalo es que todo es probarlo pero vamos no en principio no tiene por qué no funcionar vale bueno yo voy a coger estos papeles voy a subir ya un poquito el móvil vale porque si no lo vais a tener demasiado cerca voy a apartarme lo del krill madera y todo vale venga yo voy a utilizar a ver que voy a utilizar voy a utilizar este me gusta este lo voy a apartar sí sí pruébalo pero ya te digo que seguro que sí seguro que sí porque yo creo que lo he hecho alguna vez pero como no estoy segura no me quiero pillar los dedos pero vamos no va a haber problema mira este también me gusta y creo que este es hasta la medida voy a coger esos dos de mientras que sepáis que con una hoja sola podéis hacer los dos los dos libretitas vale ves sí que se puede perfecto ves es que a mí me sonaba pero claro no me quiero pillar los deditos venga vamos a meter este pincel en el agua el del krill madera no porque luego seguramente lo necesitaremos vale para esto o cogeis guillotina como es mi caso o como toda la vida regla y cúter vale vamos a necesitar dos trozos y que los dos trozos van a ser de 14 por 24 centímetros si no me equivoco voy a voy a asegurarlo voy a asegurarme a ver aquí hace 12 y 12 24 sí 24 24 por 14 vamos a poner 25 por si acaso vale que siempre luego podemos cortar a ver cuánto hace esto venga 14 vamos a poner 14 14 por 25 vamos a poner 25 porque como los folios los vamos a hacer más pequeños luego uy espera que esto está torcido esto está torcido a ver un momentito que creo que lo he torcido me ha parecido que estaba torcido vale por 25 vale aquí ya tendremos una libretita vale no apretéis mucho no lo dejéis recto recto vale así un poquito curva hombre mariel que está por aquí guapísima hola llego tarde pero no por estar dormida mi marmotilla hola elena que también se ha unido venga vamos a hacer otro vamos a hacer voy a coger esta calavera por supuestísimo que me encanta vamos a ver 14 centímetros uy que pena he cortado la libélula con lo bonita que era vale y 25 estos papeles de paper for you son muy bonitos pero me pierden que son un poco brillantes y eso me tira un poco para atrás pero bueno son súper bonitos vale mirad que bonito si fuera al revés porque esto me gustaría que estuviera aquí no en la parte de detrás también lo puedo poner así a ver y así cuando lo abra ah pues mira así lo voy a poner sí la calavera tiene los ojos como la niña te hubiera quedado bien sí sí Maite madre mía la niña pobrecita cada vez que la veo la voy a tener que poner así castigada vale ya tenemos los dos libritos retiramos el exceso de papeles vale venga lo retiramos retiramos la guillotina de momento y ahora ¿qué hacemos? pues cogemos los folios que hemos hecho antes cogemos unos cuantitos hola Lourdes Movingard Scrap hola todos los que vais entrando vale yo ¿qué hago con esto? lo doblo así tal cual no hace falta que queden perfectos y no van a quedar perfectos es imposible porque como el papel se ha arrugado y ha cogido una forma rara sí Leonardo me encanta claro es que es súper bonito pero como ya no tengo más pues nada bueno yo soy muy práctica entonces ¿qué hago? hago así vale lo pongo en el medio vale tengo dos botellas empezadas lo termino voy a mirar que me falta papel estela y voy a intentar eso es y dico eso es muy bien hola a todos los que os vais uniendo Gret Gret Basket hola guapísima ¿qué tal? guapa Chris Ruth hola a todos los que vais entrando vale entonces súper práctico como veis no hace falta coger medidas hola Lourdes ¿qué tal? no hace falta coger medidas yo ya os digo que esto es muy sencillo no hace falta que sepáis siguiendo el tutorial es muy fácil quien no tenga guillotina con regla y cúter ¿vale? vale pues venga sigamos vamos a cortar lo que sobra de aquí a ver aquí normalmente yo sí que hago una marquita ¿vale? quito la portada y sí que lo hago un punto más pequeñito un puntito milímetros para que no sobresalga tanto los folios ¿vale? esto sí que lo hago ¿vale? ¿cómo se mide en la guillotina? ¿cómo? a ver ¿cómo se mide? así me he perdido a ver no me he perdido el principio de cómo hacer los papeles que si te has perdido no pasa nada como queda grabado sabrás cómo se hace ¿vale? pues así 25 que es aquí ¿ves? yo pongo el papel aquí 25 pues recto bajo y entonces corto ¿vale? y al cortar pues ya te queda la medida y esto que quiero que sea 14 pues hago lo mismo me voy al número 14 bajo y corto y así medimos cortamos con guillotina ¿vale? mide en centímetros sí pero también están los milímetros ¿vale? estos son los centímetros y los milímetros ¿vale? ¿te encanta este trabajo? pues a mí me encanta que te encante así tal cual vale vale perfecto ¿veis? me sobra un poquito todavía de blanco aunque lo he cortado exacto pues ¿qué hago? no pasa nada vuelvo a poner y quito nada unos milímetros poquita cosa poquita cosa y ya está ya lo tengo ¿veis? ya tengo un librito pero bueno aquí solo están hechos los folios ahora aquí lo hago vamos a añadir más cositas ¿vale? bueno voy a cortar estos también vamos a añadir mira os voy a enseñar os voy a enseñar ¿qué más vamos a añadir? mira yo aquí me he preparado yo aquí me he preparado cositas para enseñaros sí es verdad lo que dice Marilén Marilén Medina es verdad te enganchas y ya no sueltas el mix media bueno aquí he preparado para que veáis algunos sobres ¿vale? papeles así de papel craft ¿vale? entonces estos sobres marrones los podemos cortar con estos blancos a la vez entonces lo que vamos a hacer es nada los unimos todos doblamos como hemos hecho antes más o menos como veis no queda exacto sí lo mismo con las compras desde luego esto es un vicio bueno y malo porque gastan mucho vale volvemos a poner ¿veis? lo pongo que justo sea a la medida vamos a bajarlo un poquito un poquito vamos a bajarlo venga y ahora lo que vamos a hacer es cortar eso a ver ¿qué me dices? perdón a ver usamos todo lo que apareces y te vuelves desde luego eso tienes razón te vuelves diógenes tienes negro a tu marido sí eso es al principio luego se acostumbran luego se acostumbran vale venga vamos a cortar estos trozos de aquí no los tiréis sirven para hacer otra libretita esto luego lo unes bueno los unes todos los grapas le pones una de esto y ya tienes para hacer una libretita o algo así enseña a la niña please madre mía a ver esta niña la diablo esta niña la gay de que enseñe ay dios santo venga a ver vaya tela marinera con la niña como se me ha quedado venga ya he hecho esto he cogido la medida vale como veis pim pam super fácil rápido sin necesidad de medir tanto ya tenemos dos la hija de chucky desde luego me parto con la niña es que ha quedado tío es que ha quedado madre mía es que ha quedado hasta desteñida parece que la cara la tenga craquelada y todo madre mía venga vamos allá ya tenemos dos libritos que más vamos a hacer pues venga ahora vamos a utilizar aparte un momento la guillotina aunque lo voy a utilizar ahora mirad sobres de estos que tengáis que os han regalado hoy si es para marcarla desde luego bueno ahora que hacemos con esto los marrones voy a coger o sea he cogido uno vale pues por ejemplo hago una hoja una de estas ahora le voy a poner este sobre lo voy a poner aquí voy a poner otra hojita esto es sin sin mirar o sea sin pensar vais poniendo mira veis añadís otro trozo de esto y esto es ir añadiendo y luego ya lo cerráis y ya creamos un libro esta colección de papeles es de Piper for you mira a ver es que no sé si es esta es que las tengo mezcladas no es esta creo pero bueno he utilizado el papel espera voy a ver dónde está el resto del papel que aquí lo tiene que poner no sé si es esta a ver si es esta colección vale el brillo transparente laura el ultra high el que yo he utilizado ultra high vale bueno pues esto ya hemos hecho un librito veis utilizando diferentes cositas hola Manoli que he visto que estás por aquí hoy Maite hola que tampoco te había visto guapísima hola vale ahora vamos a hacer lo mismo con esto hemos cogido pues eso papelitos pues ahora voy a poner por ejemplo este lo voy a poner aquí esto aquí el otro lo voy a poner dentro ahora este papel este sobre o bien lo puedes poner aquí o bien lo podemos poner aquí y no hace falta que quede exacto yo lo voy a hacer que un lado quede más más cortito que el otro vale este por ejemplo este sobre también lo voy a poner aquí en el medio veis y aquí ya tendríamos otro libro vale otro librito que como veis no hace falta que sea exacto y luego podéis ir añadiendo esto es como todo te va mal el wifi yolanda menos mal que queda grabado al menos eso espero vale pues esto lo mismo podríamos hacer con otro sobre ves o bien los podéis cerrar o bien lo podéis dejar así vale veis aquí también podríamos poner otro sobre mira lo voy a poner aquí y luego lo podéis decorar con miles de cosas a ver lo voy a poner aquí así porque ahora voy a cortar esto de aquí arriba y este va a ir aquí venga ahora voy a cortar este trocito de aquí podéis utilizar bolsitas de cartón podéis utilizar muchas cosas vale todo lo que tengáis que penséis que no utilicéis retales de papel retales de scrap servilletas te vas a pasar un fin de semana pues las servilletas todo lo que tengas de recuerdo aquí lo puedes hacer en un midori vale de que os reís me pierdo comentarios porque como estoy aquí trabajando y os leo a la vez Cris no se va a echar la siesta porque me estaba apoyando ha hecho ese sacrificio por mí Débora ha hecho ese sacrificio que se le agradezco un montón ya habéis visto el cuadro que he publicado el canvas que he hecho con el tutorial de Cris de cuadritos de colores que lo tiene a la venta por solo 10 euros habéis visto que bonito luego os lo enseño porque lo tengo colgado ves apoyándome a mí claro que sí lo haces ver tan fácil yo ni con guillotina corto derecho de verdad súper sencillo el truco es apoyar bien la mano poner bien la medida y apoyar vale apoyar aguantar el papel bien y hasta que no se corta del todo vas retirando pero yo esta mano como veis no la suelto vuelves a poner y hasta que se corte vale es muy sencillo Sandra probarlo porque me hará mucha ilusión de verdad si lo veis muchas gracias Maite me alegro que te guste venga pues ahora ya tenemos los dos libretitas lo vamos a dejar también en un lado esto lo podemos grapar podemos coger una grapadora mira voy a grapar uno para que veáis como lo hago vale es muy sencillito voy a por la grapadora menos mal que mi habitación es chiquitita y lo tengo todo a mano a ver meter la cabeza en el huevo frito a ver que estáis diciendo visteis el directo de ayer que cachondeo con el huevo bueno lo podéis grapar así queda más fino ay ahora a ver si tengo grapa así a ver vale una y dos veis ya lo he grapado y queda lo feo dijéramos por dentro vale y aquí ya tenemos si una grapadora kilométrica estas son de oficina las típicas de oficina pero si tenéis pequeña ponéis un corcho debajo ponéis el papel así y ponéis la grapadora abierta y entonces grapáis vale y de esta manera no hace falta tener una pedazo grapadora mira carmen el modelo de fiskar que a mí personalmente y he probado muchos de fiskars que más me gusta es este vale tú pones guillotina fiskars y te saldrán muchos pero el que tenga esta redonda porque yo estaba harta de utilizar guillotinas y las cuchillas las tenía que cambiar a cada momento vale y con esta es que no se gasta es que cuesta muchísimo gastar esta guillotina y luego no sé si te valen diez euros dos y es que de verdad sale súper a cuenta vale esta es mi guillotina vale venga ya tengo dos que no tenéis grapadora también lo que podéis hacer es muy sencillo cogeis el punzón no lo voy a hacer porque yo lo graparé vale pero podéis coger un punzón un punzón es esto vale que tenga una puntita así vale entonces si las grapadoras magnéticas también van muy bien mirad cogeis un punzón hacéis un agujerito aquí vale más o menos a unos dos centímetros unos dos centímetros de aquí y de aquí aquí la mitad vale y hacéis tres agujeros a ver no sé yo por qué tienes las manos llenas de pintura pues porque he estado pintando mirad eh madre mía porque he estado pintando antes marranotilla porque como has entrado un poquito más tarde no lo has visto he estado pintando vale pues hacemos tres agujeros y con una aguja pasaremos el hilo pasaremos por aquí por aquí por el medio y por arriba otra vez y entonces ya queda cosido vale y es otra manera si no tenéis grapas de hacerlo vale yo he puesto esto voy a poner así para que se vaya cerrando lo suyo sería ponerle un peso encima vale eso sería lo suyo venga voy a retirar la agrapadora lo voy a ir poniendo madre mía como estoy poniendo la mesa vale ahora voy a coger el lo que he hecho vale del efecto así espejo y vamos a sin miedo a romper mirad pues Carmen te aconsejo esta porque de verdad yo estaba hasta las narices y que no son baratas y la verdad es que esta la tengo hace un montón es la guillotina que más recomiendo yo veis apretáis y se rompe vale entonces al romperse se queda pues eso como si fuera un espejo roto que se suele decir vale bueno pues como ya tenemos esto ahora solo queda poner el marco y mirar que bonito queda queda espectacular yo lo voy a pegar con mi super cola block que ya sabéis que me flipa lo podrías hacer con algún tipo de barniz no este efecto no este efecto solo se consigue con el ultra high que yo sepa solo con eso bueno antes de pegarlo en este pincel tengo puesto a ver para los que han entrado más tarde tinte vale de madera pero no lo he cargado mucho vale que hago con esto pues en las grietas me voy a acercar en las grietas mancho o sea abro para que penetre el producto dentro y se manche un poquito la imagen vale abro un poquito y así el papel se mancha un poco y queda ese efecto como más envejecido vale y antes de pegarlo lo voy a dejar que se seque un poquito vale queda guapísimo si queda súper chulo queda súper bonito aquí voy a abrirlo que se manche vale en la cara intento no darle porque a veces cuela demasiado y me puede pasar como la niña del ojo vale puedo destrozarla por lo tanto mejor así bueno pues perfecto esto lo dejamos que se seque solito luego si es necesario volveremos a ayudar vale no 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 le pienso dar en el ojo que no quiero estropearla otra vez bueno voy a abrir la ventana ay dios mío vale que sepáis que la ventana ahora mismo tiene tinte de madera también venga ya tengo lo del ojo va a traer cola pero cola cola madre mía como he dejado a la niña tuerta perdida vale esto es lo que he hecho al principio grande la niña desde luego gordi como veis esto la tela ahora ya no es tan flexible es muy rígida y aún está un poco húmeda aún está un poquito húmeda me voy a ayudar un pelín de nada con el secador vale va a traer culo desde luego que con es verdad la cola es el culo es verdad México hay que tener cuidadito si yo lo sabía Yolanda que te iba a gustar las tapas lo sabía porque es que son súper bonitas que dan un efecto brutal y si le vuelves a añadir un poquito más tinte si dice Ruby ponla en un marco y la ponemos en el en el que y la ponemos donde aquí en casa que va que va que me da un poquito de yuyu la verdad que quieres que la yisen luego y la pones en el comedor con un marco chulo en serio te gusta tanto ay dios bueno vamos a ver voy a pegarlo vale no es mi hija es mi marido con su cuenta a ver que me dice me dice pinta encima el ojo con un parche y así se convierte en una niña pirata si es lo que habíamos dicho al principio de todo madre mía bueno venga vamos a ver esto de aquí hay muchas maneras o cinta de doble cara que voy a enseñarlo para quien no sepa cinta de doble cara se puede pegar perfectamente ponemos vale retiramos el papel oscurito y así todo y lo enganchamos esa es una manera vale yo no entro en el comedor si si tranquila indico perfecto tranquila mejor pegamento si Sandra mejor vale venga es lo que he dicho cinta de doble cara o bien con la cola block que lo voy a poner ahora y si no lo que podéis hacer es directamente sin necesidad de pegar vale quien tenga máquina de coser simplemente es poner una cara con otra y cosemos por todo el contorno de forma irregular vale que yo lo he hecho veis yo lo he hecho recta luego he hecho un zig zag vale yo lo he cosido solo solo lo he cosido pero aquí lo voy a pegar para que veáis que también se puede este proyecto te encanta Manoli pues a ver si lo haces venga va a ver si lo haces que me encantaría ver de verdad los trabajos tan bonitos que vais a hacer y vuestras versiones bueno mi cola block es mi cola block que yo la quiero vamos hasta lo más me encanta para prácticamente todo todo a ver voy a estirar un poquito que aquí se ha quedado un poquito a la virulé bueno lo presentamos más o menos a ver que aquí más me falta un poquito de tela o traigo un poquito para acá así vale a ver hay algún truco espera que se me ha ido vale a ver hay algún truco para quitarle a la cinta de doble cara el papelito amarillo a mi me cuesta muchísimo con el punzón con el punzón con esto se hace en un momento mira te lo voy a enseñar mira a ver voy a coger un trozo mira en este trozo pones la cinta de doble cara apretas y mira con el punzón mira ya lo tienes ves ya está es súper fácil con el punzón se hace en un momento otro truquito vale uy Cris de cuadritos de colores va a ir bien que hagamos directos para enseñar trucos a la gente y cosas que nosotras damos por hecho y es verdad que hay mucha gente que no sabe va a ir muy bien los directos que vamos a hacer bueno ahora solo queda elegir la cara mira yo voy a poner esta cara voy a elegir esto bueno ya lo tenemos pegado como podéis ver esto ya está pegado ahora esto ya se ha secado más o menos venga vamos a pegar la mujer esta tengo las manos tan guarretas que se me queda enganchado todo a ver perdona que voy a subir no he leído los comentarios no he leído los comentarios porque como he subido me había quedado estancada en contestar a María Jesús María José creo que era no deis todo por hecho yo estoy aprendiendo todo de nuevo pues por eso mismo vamos a hacer estos directos y creo que van a ir muy bien porque porque si hay mucha gente que empieza claro Cristina tendrás que ver el directo vale el principio porque ahora explicarlo todo es complicado si no no avanzaremos vale pero en el directo que queda grabado no te preocupes luego vuelve tira para bueno mira al principio porque es lo primero que he hecho bueno mientras esto se va a ir secando le voy a poner aquí unas pincitas esta es preciosa me la regaló me la regaló Silvia de Tandiar que hice un intercambio con ella se enamoró de uno de mis álbums e hicimos un intercambio y me la regaló es preciosa genial pues si nos pondremos a ello hacer los directos si bueno vamos a dejar me voy a tener que lavar las manos porque estoy enganchando trocitos en la en la portada y me está dando mucha rabia uy 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 que la la pifio de verdad ahora la iba a dejar blanca como un fantasma no sé si os habéis dado cuenta pero se me había quedado blanca si la pinza es preciosa es muy bonita bueno esperar me voy a limpiar chúpate los dedos animarte yo los Midori es uno de los proyectos que más me gusta porque es que no hace falta medidas no hace falta estructuras prácticamente es muy fácil de hacer y y yo que soy de hacer muchos álbums pues eso haces una escapadita y con un Midori con pocas hojitas tienes suficiente os reís de que me chupe los dedos como dice Cris no vaya tela vaya tela vale ya los tengo un poquito limpios un poquito ves mejor bueno vamos a avanzar que más necesitábamos para esto necesitábamos las cintas vale ahora vamos a hacer las cintas vale para ello vamos a coger a ver cintas yo voy a coger yo la he hecho con esta porque la verdad es que me gusta muchísimo hoy voy Manoli a que vas Mariel me he perdido a ver no se que color le voy a poner yo es que le pondría rosa me flipa el rosa pero como se lo voy a regalar a Mar bueno a ella también le gusta el rosa no creas pero claro es que estos llaman más lo voy a poner el morado creo a ver que os estáis riendo tío que os estáis riendo me lo he perdido hola buenas tardes bruixa artesanal hola y fue a mí tonito te pues rosa pero es que no es para mí lo quiero regalar entonces a una amiga entonces voy a ponerle este porque sé que creo que le puede gustar más bueno yo no mido mucho como veis no mido corto un trocito vale esto lo mismo una de dos o lo podéis coser el morado es divino verdad si lo voy a poner morado si son trozos de tela son trozos de tela si son trocitos de tela que los son como con pedazos vienen los van cosiendo esto se compra vale se llaman Sairis Cristina y los venden en las tiendas bueno se llaman Sairis y se llaman de muchas maneras la verdad es que son cintas de seda Sairis los sacó Sara Sara Ferrer que ella fue una de las pioneras que los trajo aquí por no decir la primera creo que los trajo que los trajo y que los vendía con su nombre por eso lo de Sairis vale pero son cintas de seda estas son de artesanías Montejo vale bueno tras la explicación tras la explicación voy a poner a ver madre mía es que yo es muy vintage pero es que a mí me flipan también los colores creo que este también se lo voy a poner mirar que bonito mirar que chulo verdad que queda muy bonito estos dos si lo voy a poner también lo voy a cortar porque aquí luego le pondré un cierre que me gusta mucho luego crearle un cierre como estos entonces este lo voy a poner aquí vale pues venga estos le voy a poner vale voy a guardar los demás entonces vale ya lo he presentado ya me gusta como queda entonces aquí le voy a poner para que me aguante cinta de doble cara que yo la tengo así en rolón se la voy a poner aquí así no se me queda marcado el pegamento vale venga y ahora también se lo voy a poner aquí detrás un poquito de cinta de doble cara más práctico que esto imposible a que si le da un toque de color muy chulo García García uy se me ha ido el comentario iba a leer todo el nombre Bellas Artes Roxy se puede hacer con telas teñidas por supuestísimo y con trozos de camisa que tengas que no utilices o de sábanas de cama lo puedes hacer con lo que quieras y tanto a ver que me dice los dos quedan preciosos sí por eso los voy a dejar vale voy a dejar estos dos así entonces yo ahora esta parte de aquí sí que le voy a poner bueno en vez de ponerle cola le voy a poner un trocito de cinta de doble cara porque yo acabaré de coserlo luego vale acordaros que si luego cuando lo cosáis limpiar luego muy bien la aguja para que no se enganche porque esto cuando le das con la aguja se queda el pegamento en la aguja y luego se engancha todo vale bueno y aquí le voy a poner otro trocito si no tenéis cinta de doble cara que yo lo dudo porque la cinta de doble cara está en los bazares ahí vale la calidad lógicamente a lo mejor no es la misma pero bueno sale del paso vale aquí está un poquito húmedo por eso me está costando despegarla a ver aquí a ver perdona si por favor intentar hacerlo que me hará mucha ilusión verlo a ver si puedo es que encima estoy tan alta a ver me he bajado un poco para poder verlo ahora así vale y esta luego irá vale yo lo hago así porque es lo que os digo luego lo voy a coser luego lo voy a coser y le voy a dar la misma formita un poquito como este vale así más ancho de aquí más estrechito de aquí claro con retales de tela sí sí con lo que tengáis con lo que tengáis por casa vale bueno yo creo que esto ya se ha pegado sí veis aquí luego le haré así una puntadita y aquí le haré otra vale y esto pues lo voy a pegar aquí y con esto sí que lo voy a pegar con esto a ver qué me dices con lo de los mira con lo de los paracaídas rotos que trae el marido a casa con lo que tengáis con lo que tengáis de verdad voy a ponerla del derecho vale saco un poquito la tela por arriba y un poquito por abajo así porque luego le haré esto vale me quede ahí más o menos centrada vale bueno a todos hola a los que vais entrando que ya no sé ni habla ya no sé ni habla bueno ahora voy a coger un molde que no sé dónde lo he puesto lo he puesto por aquí un molde para para poner míralo aquí está esto ya lo he hecho también con la pasta flexible es uno de los moldes que venden en el new del art vale los ha diseñado mi compañera y os voy a enseñar el que es que lo tengo por aquí vale aquí lo tengo para quien no no tenga vale muy bien Inma no pasa nada tranquila no pasa nada ya lo verás porque queda grabado este es el molde que he utilizado vale y en concreto he utilizado el 57 que es el que le voy a poner vale quería ponerle uno más bajito pero estos ya los tenía hechos y mira le he puesto este vale para esto como lo hago también cojo el tinte de madera vale el defecto madera y teñimos mirar que chulo queda sobre la pasta al aire blanca es espectacular el tinte este de madera de verdad os recomiendo tanto que lo compréis y luego retiramos un poquito y mirar que chulo retiramos un poquito perdonar que lo tengo ahí retiramos un poco y queda divino pero yo le quiero dar un toquecito más y entonces ¿qué hago? pues nada vuelvo a coger el 018 que es una acrílica marrón con la espátula con la espátula veis cojo muy poco mirar a ver si ahí veis que poquito cojo es un tinte efecto madera este se vende en el new del art ¿vale? estaban agotados es que nos nos gusta tanto que lo decimos mucho y se habrá agotado claro mirar cojo un poquito ya habéis visto que no cojo casi nada retiro ¿veis? venga no veo no estoy viendo no sé si lo hago lo veo por el de este creo que me he pasado aquí un poquito voy a retirar un poco es que como no veo no pasa nada ¿veis? retirar y volvemos sí puede valer el asfalto puede valer el asfalto es diferente no tiene nada que ver porque lo bonito de este de esta madera del tinte de madera es que es un marrón sin brillo es un marrón mate como aterciopelado es que es impresionante de verdad o sea puedes utilizar el asfalto sí puedes utilizar la cera wax puedes utilizar la que quieras pero es que no va a quedar igual ya os lo digo ¿sirve? a ver ahí que se centre ahí sirve pero no es lo mismo ¿puedes deletrear lo de Nugle Art? ¿o se escribe así? es una tienda ah no perdón ¿alguien puede escribir la tienda el New del Art por favor? ¿alguna compañera que esté ahí? ¿vale? a ver si alguien mira ya te lo han puesto el New del Art ya te lo han puesto sí es lo que dice Yolanda aunque tengas la patina asfalto esta de verdad es que es divina la tenéis que tener porque es muy bonito el efecto es que es es único es que es un efecto único de verdad se puede sustituir perfectamente pero es que no queda igual no queda igual de verdad vale aquí vamos a poner también la cola block venga y lo vamos a poner ahí así vamos a aguantar un poquito para quien no lo sepa la cola block generalmente a ver se aguanta en el momento lo que tiene un tiempo de durabilidad de 30 minutos hasta que se seque al 100% vale hola a todo el mundo que vais entrando muchísimas gracias por vuestro apoyo por estar aquí vale bueno ya mismo vamos a acabar que tampoco nos queda mucho lo que vamos a adelantar un poquito para no mientras se vaya secando mientras se va secando esto y lo que vamos a hacer es pintar la pinza vale es muy sencillo esto vamos a coger una rusti que es una pintura vale es una pintura con una textura arenosa no tienes esta cola la que tengas lo que tú utilices hola Arte Montejo por aquí que ilusión muchas gracias Cristina lo miras cuando tú puedas no te preocupes vale bueno ahora vamos a coger la rusti vale que es una pintura con efecto un poquito arenoso que hace un efecto envejecido ahora parece muy fuerte el color pero cuando se seca queda un efecto óxido como más vintage como envejecido no óxido sino envejecido entonces ay antes de esto perdonar 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 antes de esto voy a darle una capita con gesso negro voy a darle un poquito con gesso negro pero voy a coger un pincelito a ver le voy a dar un poquito con gesso negro para oscurecerlo vale para oscurecerlo todo bien así para que me cree esa capita mate a ver que ilusión que ilusión que os hayáis metido en el directo todo el mundo de verdad yo pensaba que iba a estar aquí más sola que la una y la verdad es que me estáis acompañando mucha gente muchísimas gracias espera voy a secar un poquito está por aquí mi puri no me digas puri guapísima hola guapísima puri que se estrenó ayer su primer directo tanto en el canal de del new del art como en el suyo propio que estuvimos Chris y yo ahí dándole caña que es una crack también trabaja súper bien vale venga y ahora le vamos a dar con la rusti que os he dicho vale para crear ese efecto como viejo este es un truquito que nos enseñó a hacer mi compañera Chris y que a mí personalmente me encantó y bueno también va a homenaje a ella vale como veis a mí bueno quien me sigue no tengo un estilo definido suelo hacer de todo tanto cosas vintage como cosas más alegres como yo que sé tocar textil lo que sea vale o sea que hay bastante variedad en mi perfil y en mi canal de youtube tengo muchos vídeos y muchas cositas de manera de trabajar vale venga vamos a dejarlo un poquito porque con los dedos le estoy dando y estoy saltando la pintura vamos a secar un poquito si el secador es muy chuli pues este secador fíjate lo tengo mi niña tiene va a hacer 14 años ahora pues me lo compré cuando ella tenía tres añitos tres añitos los vendíamos en la pelu bueno de hecho los vendemos en la pelu y desde entonces lo tengo y tienen potencia no creas vale bueno cuando yo lo estoy haciendo rápido vale pero veis que se ven trozos más de la base de abajo bien lo podéis volver a dar y podéis darle otros toquecitos pero como yo luego lo voy a acabar con un poquito de cera me da igual que quede así vale a ver lo que sí que no he cogido creo que no lo he visto que lo haya cogido es la plaquita esta este molde vale pero bueno lo he hecho exactamente igual que esto vale es exactamente lo mismo y luego enganchado y lo que sí que para la cadena he hecho lo mismo una cadenita si no tenéis cadena pues con un hilo vale con una cuerda con lo que tengáis vale pues hacemos lo mismo el mismo procedimiento secamos un poquito y también le vamos a dar con la rustic ese efecto así como marrón vale la he tapado voy a sacar un poco más porque me he quedado corta así vale y lo vamos a dejar ahí que se seque un poquito bueno y esto ya mismo ya lo tenemos vale os voy a enseñar cómo hacer los agujeros que si no me voy a liar muchísimo venga y esto luego lo colocaremos que esto es muy sencillito de hacer bueno miramos el medio el medio es lógicamente la parte este esta parte del lomo vale esta parte en esta parte del lomo la vamos no es no es que vayamos a hacer esto sino que lo vamos a dejar un poquito más ancho vamos a coger como si fuera un centímetro a cada lado vale para que quede más para que quede este espacio de aquí vale que quede esto así ancho de acuerdo venga vamos a coger yo lo voy a hacer con esto pero para quien no tenga ahora voy a explicar cómo hacerlo también vale bueno voy a coger esto que se llama cropada y que esto es para hacer un agujero pequeñito o un agujero más grande yo voy a hacer el grande vale yo me voy a guiar el medio mira justo coincidido que es esta esta línea vale y ahora lo que voy a hacer es más o menos a esta distancia gracias puri guapa me alegro que te guste vale veis aquí ya he hecho dos agujeritos vale muchas gracias arte montejo mil gracias por pasarte me ha hecho muchísima ilusión hasta luego voy a hacer lo mismo por aquí voy a hacer este agujerito y voy a hacer el otro agujerito aquí vale perfecto ya tengo los dos agujeros hechos si veis que os quedan demasiado al lado no pasa nada volvéis a hacer un tercero en el medio y ya está vale y ponéis un un angelet que es lo que voy a poner yo ahora para que quede para que quede así chulo que parezca que lo habéis hecho adrede y ya está no hay ningún tipo de problema vale yo este a ver voy a poner veis esto es un ojal perdona veis aquí hay y yo ahora lo que hago es apretarlo pongo esto aquí apretó y ya se me queda el ojal puesto no se tira nada claro que no no se tira nada esto no lo tienes no Sandra que lo veo que lo quiero venga vamos a hacer lo mismo aquí voy a ir rápido ay ay venga por este lado voy a poner este venga y voy a poner otro en el otro ladito que ahora ya llevamos mucho ratito y no me quiero entretener venga ay este lo he lo he chafado espera que cojo otro ay que lo he sacado de aquí a ver Lidia relájate no te pongas nerviosa no te pongas nerviosa normalmente para la tela os digo un truquito hay estas arandelas que estas arandelas que yo siempre las pongo lo que pasa que por ir rápido no las he puesto pero yo normalmente pongo el eyelet aquí y luego la arandelita aquí abajo entonces de esta manera hace que el eyelet no pase vale espera lo voy a hacer al revés para que no se me caiga la arandela ay se me ha ido el eyelet voy a coger otro entonces de esta manera hace que la tela quede más sujeta y el eyelet no pase jolín otra vez se me ha caído es que nos quiero llevo mucho rato y me sabe mal que estéis ahí todo el rato Cris que sé que estás haciendo bueno te has perdido la siesta no quiero que se alargue mucho venga pongo aquí a ver si puedo que es que no lo veo a ver y perdonarme vale ahora ahora veis así la arandela queda ahí abajo veis que queda aquí abajo entonces esto hace que no pase porque si esto empujo mucho depende de cómo el eyelet sale y con la arandela no vale bueno ya os lo he explicado ahora vamos a ver voy a guardar esto lo voy a poner aquí así guardo esto también y ahora vamos a coger la goma la goma es muy sencilla de poner vale entonces a ver donde he puesto las gomas aquí vamos a coger yo utilicé una dorada vamos a hacer lo mismo vamos a coger una dorada también se podría poner perfectamente plateada o del color que quisierais y yo suelo hacer esto entro por dentro lo saco por fuera vale y hago lo mismo por la parte de abajo vale esto sería la manera de ponerlo esto para que no se vea si queréis que se vea en el próximo directo con Chris lo explico para no alargarme pero sería ponerlo de aquí a aquí pasamos por dentro y de aquí a aquí entonces las gomas se verían por fuera vale ahora para que quede para que esto quede bien no tiene que estar ni así ni muy tenso vale yo voy a cortar un poquito para que no me moleste entonces cuando hacemos el nudo veis que se dobla tiene que estar un poquito doblado vale tiene que estar un poquito doblado luego si hace falta no apretéis mucho por si luego hace falta estiraremos vale así así tiene que estar un poquito doblado ya yo veo al ritmo pero es que me sabe mal porque llevo mucho ratillo venga esta pensar que no he puesto nada vale no he puesto ninguna grapa así pondríamos uno y aquí pondríamos el otro librito vale veis así ya tendríamos hecho el midori de esta manera esto va por aquí y yo en esta parte de aquí siempre cuando lo cosa siempre me gusta poner un trocito que esto lo hacía mucho mi querida Luisa de Souza ponía un trocito así y aún hacía más pomposo y si queréis que aún se vea más pues esto lo que podemos hacer es cortarlo como es muy ancho es mi caso veis lo corto y entonces ya quedan hechas dos tiras de uno y también me gusta mucho ese efecto así cuando cuando se cierra mirad que pomposo queda queda súper bonito vale ahora nos quedaría solo la pincita que la pincita es muy sencillo es pasar esto por aquí que no tiene historia ninguna cerramos luego a la pinza le podemos dar toques metálicos a ver ay que hago pero porque la cierro si la tengo que pasar por el agujero que ahora esto es mira en vez de por el agujero la voy a pasar por la goma vale pero yo en el otro lo he pasado por el agujero pero para no tirarme aquí la vida lo voy a pasar por la goma a ver a ver que me dicen ruido voy a sacar el perro y buscar trapos de esos por la basura dice que va a buscar trapos de estos por la basura a ver si encuentra diógenes total ya yo voy por la calle y digo uy esto mira que bonito la gente porque tira esto va a esto para restaurar va a esto para pero este armario porque tiran esta mesa yo lo cojo todo también madre mía que mal pero bueno es que es lo que hay os gusta mira os diría más trucos que me están viniendo a la cabeza para enseñaros pero es que no me no me tiraría mucho rato de verdad pero bueno ya iré haciendo vale ahora con un poquito de cera veis con una cera dorada cualquier tipo de dorada que tengáis le va a decir Carmen ríete ríete pero es que verdad es así yo cuando hago veces digo para 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 dice que pasa estamos conduciendo para 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 mira que marco han tirado más bonito para y empiezan ay madre mía las niñas al principio me decían jolines mama pero ahora son ellas las que me dicen mamá mira esto mira lo otro parece fácil no es muy fácil lo que pasa que yo estoy corriendo pero con el tutorial de verdad es muy sencillo de hacer vale es muy sencillo chicas vale estoy buscando porque pensaba que yo había sacado una pieza os lo juro que pensaba que lo había sacado una pieza que lo hice también con un con el molde con este molde esa que a ver si se enfoca a ver si enfoca ahí con este esta piececita lo hice con este molde y yo juraría que tenía alguna voy a sacar es que a veces me hago unas cuantas con restos que queda mira he encontrado una que pone vintage pues ahí esa le voy a poner esa mismo le voy a poner venga y con el pincel que tenía de lo de madera hacemos lo mismo vale vale no soy la única que ha pasado a lo de coger las cosas no claro es que es así vale y ahora retiramos ahora retiramos un poquito y aquí he hecho un efecto diferente que el marrón quede debajo y el blanquito quede arriba y ahora se aprecia la palabra vintage si tiran cada cosa que decimos madre mía pero como han tirado esto yo he restaurado cada mueble de verdad bueno como yo mucha gente claro vale ahora ponemos la pieza aquí y la vamos a dejar que se seque te está encantando ay espera perdonad que la cámara enfoca intenta enfocar vale y se mueve mucho vale bueno pues esto ya lo tenemos ahora lo único que nos quedaría es poner a ver yo os dije de esto pero podéis poner lo que queráis eh mira este lo podría haber puesto mira a ver si puedo sacarlo hostia me llevo la foto mierda y este también es que este lo ay a ver no joli lo podría haber puesto debajo pero por mis narices ah mira si que puedo ah mira si que puedo pero es que se pierde mucho la imagen verdad si lo pongo así me molaría mira lo voy a quitar madre mía lo voy a quitar si puedo claro como veis no pasa absolutamente nada esto del vintage no pasa absolutamente es lo que tiene que puedes quitar poner quitar eso es el mix media veis ahora esto lo vuelvo a pegar aquí y ya está si algo no te convence vuelves a ponerlo y a quitarlo a ver a ver así ahora si me gusta ahora si que me va a gustar que corte el que que corte el que no no cortar no mira si es que encaja perfecto encaja perfecto y ahora esto si no lo tocamos pues se engancha solo perfecto así mira y este lo vamos a poner aquí a ver si tú también eres así verdad no te gusta algo pues nada se quita y se vuelve a poner si es que mira aquí tenemos otro este lo vamos a poner aquí así y creo que ya no le voy a poner más acetato pues si le voy a poner esta ala que me gusta mucho voy a poner esta ala ahí me falta algo por aquí pero ya miraré el que que no quiero entretener más bueno pues este es el proyecto deciros que para quien no tenga esta máquina os voy a enseñar cómo hacerlo porque he dicho que lo haría a ver vale y cómo lo vamos cómo se hace muy sencillo voy a coger este que ya está seco cogemos goma vale cogemos una goma y lo vamos a hacer por el extremo si a veces tienes que recortar las cosas verdad las solas no pueden faltar Carmen claro que no mirar quien no tenga para hacer agujeros vale directamente lo podéis hacer así o una vuelta para un librito y si queréis dos libritos pues dos vueltas vale y lo atáis y así ya tenéis lo mismo pero es lo que os decía las gomas es que ahora lo estoy haciendo mal y muy fuerte las gomas quedarán por fuera pero no pasa nada porque aquí luego le ponéis le atáis con el con el lacito le ponéis otro lazo le ponéis alguna decoración lo que queráis vale que yo también tengo muchos midori hechos así con cuerdas por fuera y quedan muy bonitos también vale para quien no tenga la cropada hay soluciones para todo vale bueno bueno pues hasta aquí el midori espero que os haya gustado como veis darle un punto con máquina de coser le da un punto extra de acabado a los proyectos veis le da un toque más especial queda muy chulo le podéis poner como he hecho yo en mi caso una decoración pues hacéis alguna decoración y la engancháis el fondo es muy bonito sí la verdad es que queda súper chulo esto lo he dejado yo así porque como luego lo quiero coser vale ya haré fotos con ello todo acabado bueno pues espero que os haya gustado lo de dentro ya sabéis que podéis ir decorándolo como veis son trocitos de papel imágenes vale sellos estampados trocitos de toallas cuando os limpiáis las manos pues trocitos de toallas que quedan luego vale pegatinas es un poco veis algún tag cositas así luego es imaginación al poder vale me voy a girar para que podáis bueno pues para que me pueda despedir a ver si puedo con todos estos trastos que tengo por aquí a ver voy a coger el móvil de esta manera a ver si puedo aquí voy a quitar esto hacia arriba a ver aquí estoy bueno pues nada que mil gracias por estar aquí que se ha hecho un poquito largo pero espero que hayáis aprendido mucho de esto bueno deciros que iré haciendo más cositas que iré subiendo muchas cosas a Mariel que me encargó esta gorra para quien no sepa hago gorras y esta me la ha encargado ella para su marido ya ya te la he hecho Mariel mañana si puedo te la envío vale mira por detrás muy bonita pues nada muchísimas gracias de verdad besitos a todos y mil gracias por vuestro apoyo nos vemos hasta luego muchísimas gracias